¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena Me suena gloria bendita Y acá andré por la arena A zonas de caspanilla Con pisa de río quema Y acá andré por la arena ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena Eres la blanca paloma Orgullo de Andalucía Orgullo de Andalucía Eres la blanca paloma Orgullo de Andalucía Eres la blanca paloma Orgullo de Andalucía Orgullo de Andalucía Espiga de los trigales Y acá andré por la encendida Agua para el peregrino La causa de mi alegría A tamborín Y acá andré por la arena ¿Por qué te llamas Rocío? Un nombre que bien me suena Eres pastora y señora De la marisma a la llana De la marisma a la llana Eres pastora y señora De la marisma a la llana Eres pastora y señora De la marisma a la llana De la marisma a la llana El presidio marinero De los lados de Doñana Y la fe del mundo entero El lunes por la mañana Y el tamborín Y acá andré por la arena ¿Por qué te llamas Rocío? Un nombre que bien me suena ¡Aplausos! Por qué te llamas Rocío Y en mi alma te venero Y en mi alma te venero Porque te llamas Rocío Y en mi alma te venero Porque te llamas Rocío Y en mi alma te venero Y en mi alma te venero Tú vas en él sin pecado Y en el corazón sincero En la carreta de plata Rocío, cuánto te quiero A tamborín Ya cante por las arenas Porque te llamas Rocío Un hombre que bien me suena